El Pentágono ha confirmado que Ucrania ha recibido aviones y repuestos para reparar sus aeronaves. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Durante una conferencia de prensa el pasado 19 de abril, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dio a conocer que Ucrania ha recibido de otros países aeronaves y repuestos para ayudar a su fuerza aérea, así como también ayuda técnica para poder poner en servicio algunos casas. Esto sumado a la entrega de repuestos, según el portavoz, ayudó a que Ucrania hoy tenga más casas en servicio que hace dos semanas. Lo anterior también creó muchas expectativas al pensar que Ucrania había recibido casas de un país extranjero. Sin embargo, todo parece indicar que el aumento de casas en servicio solo tiene que ver con la ayuda técnica que ha recibido. El portavoz dejó claro que Estados Unidos no es quien ha entregado los aviones y que solo han ayudado a entregar los repuestos, aunque no mencionó qué países sí lo han hecho, así como tampoco qué tipo de aviones han sido enviados. Algo que pudo haber sucedido aquí es que se haya usado erróneamente el término de avión en vez de decir aeronaves. De ser así, la entrega de helicópteros Mi-17 entrarían dentro de esta categoría. Por su parte, al día siguiente, Ucrania dio a conocer que ellos no habían recibido ningún avión. Esto ha creado mucha confusión y es que por un lado el Pentágono asegura que sí y Ucrania lo niega. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión. ¿Crees que Ucrania ha recibido aviones o solo es una confusión? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.